Sistema nervioso central, la cabeza y el cerebro. El cerebro es en todo sentido el órgano más complejo del cuerpo humano. Junto con la médula espinal, el grueso cordón de tejido nervioso que se extiende desde el cerebro, integra lo que se denomina el sistema nervioso central. El cerebro está compuesto por una masa de suave tejido denominado coloquialmente materia gris, aunque contiene de hecho tanto materia gris como blanca. Como director del sistema nervioso, es el órgano donde se realizan el pensamiento y la coordinación neural. Con sus billones de células, el cerebro recibe y emite millones de mensajes por segundo provenientes de todo el cuerpo y del ámbito que lo rodea. Controla el corazón y el ritmo de la respiración y mantiene el equilibrio químico del cuerpo, a la vez que responde a los diferentes estímulos que nos rodean. El cerebro funciona de manera muy similar a la unidad central de procesamiento de una supercomputadora. Constantemente recibe información y coordina la actividad entre los diversos órganos receptores, a la vez que acumula esta información en su banco de memoria. El cerebro también actúa como centro de comando, asegurando el funcionamiento en conjunto de todo el organismo. En resumen, todo lo que sucede en el cuerpo ha sido en algún momento procesado a través de esta materia gris llamada cerebro. Enseña así el Rebe Nahman. La mente es el comandante en jefe del cuerpo. Likutei Moharan, Meirá, 29-7. El cerebro se compone de tres secciones, el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, medulla o glongata. Cada una de estas tres secciones posee funciones diferentes pero totalmente coordinadas. El cerebro es el asiento del intelecto. El cerebelo coordina los movimientos del cuerpo y el bulbo raquídeo, conformado por la médula, el cerebro central y el hipotálamo. Transmite los impulsos a través de todo el sistema nervioso. Estas tres áreas fundamentales del cerebro actúan como vehículos de sus correspondientes Mojín, los poderes espirituales del intelecto. El cerebro es el asiento de Jojma, sabiduría. El cerebelo es el asiento de Binah, comprensión. Y el bulbo raquídeo es el asiento de Da'at, conocimiento. El cráneo, que alberga los Mojín, corresponde a Keter, corona. El cerebro es la parte más grande del sistema, ocupando la mayor parte del área dentro del cráneo que lo alberga y rodea. El cerebro actúa como el centro del intelecto, de la memoria, del lenguaje y de la conciencia. Recibe e interpreta la información transmitida desde los sentidos y controla las funciones motoras del cuerpo. Los Mojín, una perspectiva cabalista. Tanto en la Biblia como en los escritos talmúdicos y cabalista ese encontramos referencias a Jojma, sabiduría. A Binah, o Tebunah. Comprensión y lógica. Y a Da'at, conocimiento. Estos tres forman la, cabeza, del, árbol sefirótico de la vida, y son llamados en general los Mojín, poderes intelectuales. Las siete sefirot inferiores corresponden al, cuerpo, y son llamadas Midot, atributos del carácter, a través de los cuales se manifiestan los Mojín. Un diagrama en el apéndice se ayudará a visualizar la estructura del árbol sefirótico de la vida. La palabra quite significa, corona. Así como la corona descansa encima de la cabeza. Quite se encuentra por sobre todas las otras sefirot. Es así que quite es llamado en el soujar, gólgota, cráneo. También corresponde a la luz espiritual o aura. Que rodea nuestros cuerpos y nos conecta con la raíz de nuestras almas en la dimensión espiritual. Jojma y Binah corresponden a los dos hemisferios del cerebro. Juntos. Jojma y Binah son llamados, las cosas ocultas.